Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Soy Jimmy Timmy y volvemos de nuevo a Yoshi Park Builder para hacer lo que me habéis pedido un montón de gente que queréis ver luchar al Indominus Rex en un torneo, así que lo prometíos de duda, como no, soy Miss Minions, sí, por supuesto todo lo que queráis lo hago, o por lo menos intento hacerlo en el canal, así que antes que nada quiero comentar unas cuantas cosillas primero de todo, estoy un poco constipado con alergia entonces si me oís un poco raro, si me oís la voz rara, pues es por eso segundo, como veis he reestructurado un poco el parque de tal manera que he empezado a poner los que más producen, pues el mayor número de fósiles posibles alrededor y como veis he puesto al Indominus, al T-Rex, al Stosaurus, Dreddy, Umpalumpa, Carnotaurus, Ouronosaurus, etc y ahora mismo producen un montón cada uno, y tengo que poner el resto como veis aquí todavía sigue igual esa parte, pero bueno, para que veáis por cierto, estoy grabando desde el ordenador porque me resulta ahora más sencillo así que si veis lag es por eso, pero bueno, no pasa nada para que veáis un momento cuánto produce el Indominus Rex esto está desactivado, no sé por qué para que veáis 156.240, cada 8 horas, es una bestialidad, ¿vale? una bestialidad y por supuesto es el mejor con el ataque, 4000 de ataque, Dios mío ahora el T-Rex produce menos, pero lo compensa el Indominus ¿vale? produce 92.500 y también lo compensan en el resto Dreddy 90.650, Stosaurus 83.000, Carnotaurus 80.000, Ouranosaurus 78.000 y Umpalumpa 85.000 o sea que con eso ya vamos bastante bien entonces, bueno, no puede ser ¿os podéis creer esto? ¿que grabo una vez en el ordenador y se peta? no me lo puedo creer bueno, chavales, este episodio va a ser un poco lagueado, ¿vale? o sea, no va no va a ir muy bien, que digamos, pero bueno vale, aparte de esto de que he reestructurado el parque pues, a ver, ¿qué puedo decir? vale, tenemos, ahí tenemos esto vale, gratis lag, forraje, forraje y 4 de dinero, muy bien recuperando poquito a poco billetes ¿y qué más deciros? vale, bueno, sí ah, bueno, sí, os tengo que explicar una cosa del Indominus ¿vale? muy importante, ¿vale? muy importante espero que no le decepcione a mucha gente ¿vale? pero os lo voy a comentar porque después, justo después de eso os voy a comentar otra cosa entonces, he estado atentos a todo el vídeo ¿vale? a partir de lo que diga o sea, a partir de ahora, todo lo que diga he estado muy atentos porque va a ser importante vale vale, este Indominus Rex que tengo no es comprado, ¿vale? no es comprado realmente os dije en un momento que iba a hacer un parque solo con sobres en plan, hackeándolo, ¿no? comprando los sobres a tope y realmente tengo esa parte grabada pero me salió mal y voy a volver a grabarlo, ¿vale? entonces salió el Indominus Rex y dije a ver 55 euros es un poco caro, ¿no? es bastante caro, la verdad entonces tenía el hack puesto ¿vale? y ya sabéis que con estas cosas es difícil decir que no entonces pues por supuesto lo compré ¿vale? hice el vídeo y todo eso entonces en ese momento yo ya tenía una idea futura que era en mi parque ¿vale? en esta cuenta la grande en la que estoy subiendo por cierto vamos a darle a torneo en la cuenta grande digo vale me lo compro gratis y luego voy a comprarlo de verdad ¿vale? o sea después compro uno pero en serio con dinero de verdad ¿vale? sin hacks y sin nada ¿y qué haría con ese? con esa cuenta con ese Indominus Rex pues yo creo que al menos lo subiría al máximo ¿vale? o al menos lo subiría a nivel 10 o algo así y la pondría como no sé cómo decirlo o sea como si fuese un sorteo pero subasta no sé si me entendéis que yo lo compro ¿vale? y lo pongo como a subasta ¿vale? entonces hacemos como un sorteo yo le pongo un precio muy bajo obviamente no lo voy a poner si cuesta 55 euros ¿vale? españoles claro pues 50 pues no obviamente no porque nadie de vosotros vais a querer esa cuenta pero si yo a lo mejor le pongo 10 euros que son pues eso 10 dólares americanos 11 dólares no menos menos 9 dólares americanos pues ahí ya está la cosa que vosotros seguro que queréis esa cuenta los que no os lo habéis comprado claro porque es carísimo es que es muy caro entonces yo haría eso ¿vale? en plan como un regalo a vosotros no sé si me entendéis entonces haría como un un o una de dos hago un sorteo con un precio fijo o bien digamos digamos que hago un directo ¿vale? en plan subasta ¿qué quiere decir? que yo hago un directo y los que os conectéis claro que tendréis que estar atentos o al menos lo hago por algún sitio alguna página web o lo que sea pues sería poner a subasta la cuenta y quien dé más más dinero el que lo quiera pues pondrá un poquito más dinero yo que sé si empezamos con un euro de cuenta que es muy poco ¿vale? es un euro es un dólar por el indominus rex es muy poco ¿vale? pues si empezamos por ahí y alguien pone un dólar para pagarlo y otro lo quiere pues pone un dólar y medio ¿vale? y así hasta que alguien se canse y no quiera pagar tanto entonces o una de dos ¿vale? no sé qué voy a hacer pero os contaré absolutamente todos los detalles ¿vale? de cómo va a ir la cosa en un futuro ya os digo que ese es mi plan o hacer un sorteo con un precio fijo de no más no más de 15 dólares no más porque ya sería un abuso o bien una subasta que yo creo que sería más correcto ¿no? porque cada uno pagaría lo que quisiese porque ya os digo que estoy tenéis que tener en cuenta que estoy pagando yo el indominus rex no sé si me entendéis que estoy pagando el precio completo del indominus rex entonces claro o sea tendríais respecto a mí tendríais tendríais ganancia en sí ¿vale? entonces pues nada ese es el plan decidme qué es mejor o la subasta de pones un dólar después un dólar y medio etcétera o bien un sorteo con un precio fijo bajo ¿vale? yo creo que como mucho 10-15 dólares sería yo que sé no sé deciros entonces me dejáis en los comentarios qué tipo de subasta sorteo queréis y nada porque yo pienso hacerlo ¿vale? entonces si no queréis ninguno el indominus rex pues no lo hago ¿vale? pero si lo queréis pues yo lo hago encantado porque alguna vez os puedo hacer algún regalito ¿vale? entonces nada vamos ya con el vídeo estadísticas quedanos aquí indominus rex 1250 madre mía dios mío por cierto han cambiado el color del dryothoros sí lo han cambiado y esto me va lagueado ¿no? lo siguiente chavales entonces vamos a entrar vamos a entrar entonces vamos a meter todo lo fuerte ¿vale? vamos a intentar meter todo lo fuerte vale nos toca contra este con un coche oh dios mío no tiene nombre oh vale vamos a meter al pachi ya que nos lo dice vale y vamos a meter ta 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 eh vale vamos a meter a utaraptor que tengo ganas espera no vale así es que no me da tiempo no me da tiempo vale me he pasado un poquito ¿no? básicamente vale tendría que haber puesto bueno da igual por cierto ¿veis saliendo el indominus rex ahí? que lo han puesto junto con el t-rex impresionante impresionante vale pachi versus t-rex va a durar poquito yo creo bueno creo no lo sé jaja jaja ay dios mío vale umpa loompa eh 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 mordisco ¿no? ahí estamos oh casi la mitad de la vida jaja no me acordaba ya buah chavales ya veréis cuando ve oh cuando veamos al al indominus oh por dios vale vale me ha quitado justo lo contrario a lo que le he quitado yo creo mordisco perdonad el lag vale pero es que ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo no podía grabarlo en el móvil lo siento oh vale mete a dry author muchos me habéis preguntado y yo ya lo he dicho unas cuantas veces que por qué me gusta pronunciar en inglés o sea que por qué pronuncio en inglés pues porque me gusta vale básicamente porque me parece no sé un acento bonito y que para pronunciar nombres de dinosaurios me gusta vale bueno de cierto modo también es porque estoy acostumbrado a a ver vídeos en inglés sobre Jurassic Park Builder y Jurassic World y sobre dinosaurios en general así que pues esa es la cosa vale le ganamos oiga a este paso no utilizamos el Uttarraptor nada si ahora no pues sabéis que voy a cambiar cambiar quiero ver al Uttarraptor luchar es que es bonito no lo siguiente oh vale y un ataque especial ahí estamos lag absoluto oh ja ja y ganamos Uttarraptor bueno Uttarraptor gana por cierto por favor quiero ver ya la animación del Indominus Rex oh dios mío todas las animaciones y la de ganar la de el especial la de ganar y todas es que quiero ver todas oh por dios oh Arturs vale ahora se queda pillado muy bien vale vamos a ver vamos a poner vamos a poner vamos a poner a los grandes al final vamos a poner al Giga que no lo tengo a nivel máximo ah si si lo tengo a nivel máximo pues vamos a poner al al T-Rex al Indominus y al Giga en el último aquí vamos a poner a Nasuto si me deja y al Dreddy vale 2000 vale nos saca un poco de de ferocidad pero no pasa nada la media de ferocidad de nuestro equipo es más alta vale nuestro Nasuto está a nivel máximo carga le quitamos bastante me encanta el Nasuto Ceratos no sé si os lo he dicho ya alguna vez pero es que me encanta Dios mío está muy bien hecho o sea está muy bien no sé o sea se la han currado en este juego ahora mismo los que están mejores hechos por diseño vale y por calidad son el Nasuto Ceratops el Indominus Rex el Spinosaurus pero del el modelo pasado porque ya no es así pero vamos y a alguno más el el Evo Plos está muy currado también el Carnotaurus y no sé alguno más había por ahí no sé pero vamos el Parasaurolophus creo que está también bastante bien vale llevamos vale tenemos un T-Rex de segunda evolución o de no es de primera me parece mordisco vale se levanta se menea y ataca vale que os voy a decir vale os tengo que comentar una cosa muy importante vale antes de ver al Indominus porque hay que estar muy atentos al Indominus estoy estoy haciendo una página web del canal vale una página web donde yo os enseñaré un vídeo en plan trailer de cómo está quedando la página web vale de en qué va a consistir que va a tener básicamente pues una parte de actualidad en el canal vale cosas cosas actuales del canal noticias del canal vale va a tener noticias paleontológicas vale noticias sobre dinosaurios va a tener una parte de juegos de dinosaurios de series y películas de dinosaurios va a tener una parte de proyectos de dinosaurios un parque prehistórico cosas así cosas muy interesantes que os recomiendo que cuando os enseñe la dirección web os paséis por ella porque es la página web del canal y la verdad es que os recomiendo que os paséis porque está quedando muy bien o sea es que está quedando perfecto vale entonces os recomiendo 100% que os paséis porque la verdad es que está quedando muy bien vale está quedando muy bien y me haría mucha ilusión que mucha gente se pasase por ahí porque ya os digo que va a haber muchas cositas vale muchas muchas cosas y hola mirad los mirad las vidas chaval mirad las vidas what hola ostras minios yo creo que esta es la vez en la que hemos tenido menos vida porque me ha pasado estas cosas antes pero creo que esta es la vez en la que hemos tenido menos vida los dos madre mía ahí estamos la animación esta también me gusta menos en la parte final esta que estira así el cuello no me gusta pero el que hace que ponen las patas sobre el suelo en plan furioso me gusta vale preparados minios tan 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 episodio final vamos a poner vamos a poner al no primero al indominus por supuesto después vamos a poner al giga vaya equipo dios y esto no es la máxima ferocidad que podemos tener madre mía que paliza le vamos a pegar por dios madre 999 por cierto dios madre mía chavales o sea vaya batalla que va a haber animaciones animaciones vale a ver me he dado cuenta que es animación única ahora mismo es animación única no puede ser no puede ser se ha pillado madre mía vale carga una carga parecida al t-rex vale madre mía es que se pille no me gusta carga parecida al t-rex pero única también de golpe también es única es que fijaos 4000 4053 en dos golpes me he cargado el nasuto vale aquí es mordisco entonces vamos a ver la animación del mordisco vale la animación es básicamente igual que la de el t-rex vale que los grandes vamos a ver la del mordisco oh dios me encanta por dios que bien está hecho para Joshyper Builder está muy bien esto sin lag seguro que se ve mejor pero bueno muy chulo tío muy chulo con animaciones únicas oh dios mordisco es que de dos golpes a todos y tienen ferocidad mil aproximadamente vale ya me queda poca vida vamos a probar una cosa que os apostáis a que me cargo al Dry of Sorrows de un golpe especial vamos a probarlo a ver el especial ala ala me encanta ahora imaginaos oh dios mio oh dios madre mia tío el camuflaje oh dios mio y vamos a ver ahora el coletazo y ya la animación de ganar coletazo vale igual que muchos otros me encanta es que es perfecto por dios chavales ya podéis elegir rápido lo que lo que os he dicho antes porque merece la pena tener indominus o sea a ver por 55 euros no pero por 20 yo lo pagaría vale a ver lo voy a pagar para vosotros vale para hacer el sorteo pero si fuese solo para mi o sea si fuese para mi para esta cuenta lo hubiese por 10 15 euros que lo hubiesen puesto lo hubiese pagado o sea porque merece la pena muchísimo de verdad os lo prometo aunque no lo veáis así pero merece muchísimo la pena así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle un pedazo de like lo prometido os he enseñado todas las animaciones como lucha en el campo de batalla y nada si queréis más dadle un like comentad el vídeo compartidlo por favor y nos vemos en el próximo vídeo adiós eh oh sobre sobre de de gemelos y en cazadores y en depredadores también what de eso si que no lo sabía no me había fijado vale bueno pues vamos a desbloquear todo un poco y yo creo que podemos hacer una batallita más eeeh dimorfón para variar un poco o t-rex si la verdad es que porque ya una vez que tienes el indomín rex y y algún híbrido el t-rex no 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 Gracias.